Con la finalidad de continuar preservando sus costumbres que los caracteriza a los barrios de Izúcar de Matamoros, se sigue celebrando cada viernes de la cuaresma y el quinto viernes le corresponde la celebración al barrio de Santa Cruz Coatla, donde este jueves colocaron el tradicional arco elaborado con cucharilla que traen desde Tepeji de Rodríguez y es adornado por voluntarios del mismo barrio. Ya por la tarde realizan una procesión llevando la imagen de Jesús de Nazaret por las principales calles de este barrio a la cual acuden vecinos de los barrios aledaños, así también como ciudadanos del centro, comunidades y colonias de Izúcar. Una de las costumbres que aún continúan vigentes, a pesar de la crisis económica que se vive, es la de ofrecer la comida a todos los visitantes que acuden a la celebración del quinto viernes. Así lo platicó el mayordomo de este barrio, Gregorio Fidel López Actrada, quien resaltó que anteriormente eran los usuarios quienes costeaban parte de los gastos que se generan al organizar esta celebración, agregando que en esa ocasión solamente fue él el que corrió con todos los gastos. ¡Gracias! 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 Es una representación de las tres caídas que pasamos con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí los barrios van celebrando cada viernes y aquí a nosotros nos toca el quinto viernes, celebramos las tres caídas de nuestro Señor. Y aquí la unión de los usuarios, somos 11 usuarios para realizar estas festividades. Y ya como encargado me quedo yo para realizar todo esto. Ya aunado a la familia, los vecinos, amigos, para complementar todo el evento. ¿Qué tipo de actividades son las que se realizan en estos días? Pues la elaboración del arco, como acabaron de ver, se va uno al cerro por allá, por Tepeji de Rodríguez a traer la cucharilla. Ya posteriormente empiezan a elaborar la decoración, digamos, todas las personas que llevan ese gusto, porque es un gusto realizar esa artesanía. Se ponen a trabajar sin ningún beneficio, todo es voluntario. Lo único que uno les apoya es dándoles sus alimentos o una jarra de agua, aunque sea. Ya se elabora el arco y la decoración del templo, eso ya nos corresponde al gusto de uno. Como uno quiera que se realice el evento. López Axala dijo que cada vez ya hay menos personas que apoyen esas tradiciones, las cuales al parecer ya no tardan mucho en que desaparezcan. Resaltando que por la crisis económica que se vive, ya no se realiza como hace años, sino que ahora es más austero, pero que lo continúa realizando por gusto solamente. Y agregó que la otra fiesta que realizan en este barrio, de esta misma manera, es el día 3 de mayo, que es la fiesta dedicada a la Santa Cruz. Pues para la realización de los alimentos cooperamos todos, con un kilo de cada cosa, como es papa, nopal, ayocote, chile para el mole, el camarón. Ya se va juntando y uno lo… ahora sí que le echamos montón a la cazuela. Y pues ya los gastos llevan mucho, ¿no? Como para unicel, refresco, hielo, agua, gas, pues tiene uno que solventarlos ya personalmente. Pero el costo pues no nos sabría decirle cuánto es. Y algunos ayudan cooperando sin ninguna función en el templo, le vienen a cooperar con lo que gustan. Para terminar, es impresionante ver la cantidad de comida en grandes cazuelas que elaboran las señoras de este barrio en el traspatio de la iglesia para alimentar a todos los asistentes a esta fiesta. En esta ocasión ofrecieron pipián verde acompañado de tamales de frijol y tortillas de mano recién hechas. Para Informativo TV, Violeta Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!